Entonces vamos a ver los fantasmas de Dubai, ¿no? Venga, vamos ¡Qué miedo! Aquí la párfuma ¿Tú crees que murió alguien? Bienvenidos un día más a mi canal Como podéis ver, estamos en medio del desierto de Dubai En un pueblo llamado El Pueblo Fantasma Así que quedaros para ver el vídeo, lo explico todo También nos encontramos un coche quemado en medio del desierto por la noche Así que no os quiero contar mucho más Eso sí, manita arriba y suscribiros Ya hace mucha calor, estamos a 50 grados con una sensación térmica de 43 Así que quedaros para ver el vídeo, empezamos Ahora sí que toca lo que realmente me gusta, que es un poco de adrenalina Vamos a disfrutar por el desierto Primero vamos a ir con estos watts y luego vamos a coger esas bestias que corren muchísimo Así que nada, a disfrutar y a darle gas, que el desierto nos espera Ya, que nos ponemos en el papel Ahora ya estamos metidos en el papel total para coger los bugis e irnos al desierto A tragar arena y a disfrutar, que es lo importante Ya estamos listos y nos vamos por el desierto con estos bichos de aquí Gracias a la profesional, vamos que nos vamos Si no volcamos esta vez, porque yo soy gafe ¿No? No Hay que ponerse esta máscara, porque si no vamos a tragar mucho arena ¡Vamos! No lo vais a creer, pero hay un coche quemado en medio del desierto No sé si lo podréis apreciar Pero aquí está Totalmente destruido y quemado Aquí estaría el volante El motor ni se ve La parte de atrás No sé qué modelo sería Muy loco todo Aquí, en medio del desierto, como si nada Un coche quemado ¡Qué barbaridad! Y aquí el equipo Con los bugis Dicen que puede ser que se haya quemado Por la calor que hace aquí en el desierto Y que la gasolina Con el calor Va a prender ¡Qué miedo! Aquí la palmo anda ¿Tú crees que murió alguien? Morir no murió nadie, ¿no? ¡Qué guay! Me encantan estas historias Me encantan estas historias, ¿no? Entonces, la historia real realmente como es Algunos chicos locales de aquí Trajeron este coche para hacer una barbacoa Y cuando ya terminaron La dejaron aquí botada Todo fue por diversión O sea, vinieron, quemaron el coche y lo dejaron Hay varios coches ¿Many? Yo no entiendo nada La experiencia del bugui ha sido espectacular Y nos han dicho ¿Queréis ver un coche quemado en medio del desierto? Y nos hemos dicho Pues venga Se ve que este coche Fue por diversión Vinieron Lo quemaron Se lo pasaron bien Y lo abandonaron Y dice que hay cantidad de coches así en medio del desierto Eso sí, es difícil detectarlos Ellos sí saben dónde están Porque son los guías Y este es el más conocido ¿Qué desierto es este? Desierto rojo de Dubai Aquí estamos Eso sí, se nos ha hecho de noche Vamos a disfrutar ahora Porque de noche es mejor conducir, ¿no? Sí Hay más dunas No las ves Más disfrutas Y hay que ir con más cuidado Y Katia sigue cagada Pues nada chicos Nos vamos de vuelta Para casa Y nada Os dejo con esta estampa Que impresiona bastante Ver en medio del desierto Un coche quemado Y destruido Que nos vamos Tiene muchísimo calor ¿Nunca has pasado tanto calor en tu vida? No ¿Puedes decir que...? No, podría vivir aquí Te lo digo ¿No? No, me pego un tirón Aquí nuestro guía Y amigo Nos está diciendo Que aparte de un coche abandonado Y quemado en medio del desierto Hay una ciudad Ghost Village Ciudad fantasma Donde no todo el mundo quiera acceder Pero que si queremos Podemos ir Katia me está mirando con cara de No por favor Pero yo quiero ir A mí me pone cachondo ir a estos sitios Vamos Let's go Vamos, let's go Aquí hay muchas serpientes Y no te daba miedo Entonces ya estamos listos Hay serpientes Para serpientes Obviamente Claro que hay serpientes Estamos en medio del desierto Es normal Escorpiones Escorpiones Entonces vamos a ver los fantasmas de Dubái Venga, vamos Nos vamos a decantar Para ir a ver la ciudad fantasma Para ayudarme Por favor Esto tengo que decir Que no estaban nuestros planes Hemos venido a hacer una experiencia De buggy por el desierto Súper bien Pero nos la han ofrecido Porque nos han visto Que éramos buenos chavales Y queríamos morir antes de ahora Y de allá nos vamos A la ciudad fantasma En medio del desierto rojo Aquí en Dubái Vamos a cambiar de buggy Para poder ir todos juntos en uno Para no perdernos Porque es que no se ve nada De noche Y es peligroso Y... No, pero es que las cosas que nos molan Luego acaban gustando Así que... Vamos allá Entendemos el buggy Y vamos A la ciudad fantasma Buenos días chicos Como podéis ver en el vídeo Ayer fue imposible Ir por la noche Al pueblo fantasma Entonces Yo no me quería Quedar sin ver esto Y me he levantado pronto Por la mañana He llamado A la gente de allí Para que me pueda llevar Katia se ha quedado durmiendo En la habitación Pero yo quiero visitar ese lugar Y enseñaroslo Vamos a coger el buggy Creo que es como media hora Para acceder al pueblo Y poderoslo mostrar de día Porque ayer por la noche Podríamos haber accedido Pero no teníamos ni linternas Ni teníamos luz Para poderos enseñar realmente Como era ese lugar Volvemos a preparar Para una nueva aventura Estamos esperando a Sofino Para cargar las máquinas Y irnos a visitar El pueblo fantasma Que ganas tengo de enseñaros Estoy aquí con Ripa Que me va a llevar Profesional En llevar buggy O sea que hoy Yo voy de copia Y creo que lo voy a pasar Bastante mal Porque es muy buen driver Nos ponemos las máscaras Todo preparado Pues vamos Puedo asegurar que es como si me hubieran metido Dentro de una lavadora Sin parar Madre de Dios Que locura Como va este hombre Va toda hostia Que tal chicos Como podéis ver Estamos aquí En medio del desierto Pero en un lugar llamado El pueblo fantasma Fantasma ¿Por qué? Porque estamos en un lugar Que realmente es impresionante Porque toda la arena del desierto Arrebasó este poblado Es un poblado donde la gente vivía Y era una zona de mucho viento Y de tormentas Que al final tuvieron que abandonar Todos estos lugares Para poder vivir ¿Por qué se llama el pueblo de los fantasmas? Pues porque dicen que Por la noche Esto da muy mal rollo Menos mal que no vinimos de noche Porque la verdad es que Esto impresiona muchísimo Cuando entras aquí dentro Que ahora os lo enseñaré Dices Madre mía A ver lo que me sale de aquí Porque realmente Hay mucha arena Y estoy aquí tumbado Y realmente me puede salir Un escorpión Una serpiente Porque estamos en medio de la nada Como habéis podido ver también El camino no es nada fácil Para llegar aquí Y estamos en uno de los siete estados Árabes Así que nada Os voy a enseñar No me entretengo más Porque realmente no sé Muy bien la historia Ni nadie la sabe Y os lo quiero enseñar Para que alucinéis Como yo he alucinado Con mis propios ojos Se ve muy bien No sé si se apreciará En cámara Chicos Os voy a enseñar Esta maravilla Las dunas y la arena Prácticamente han tapado Este poblado Aquí en medio del desierto Mirad como ha quedado Todo cubierto Pensad que esto sería alto Y las dunas Prácticamente Lo han tapado todo Lógicamente Este sitio Ha venido más gente Porque como podréis ver Hay grafitis Se ha vuelto Como un poco Turístico Pero no todo el mundo Lo conoce Eso sí Podemos entrar dentro De las casas Y alucináis Como están Llenas de arena No sé si lo podéis apreciar Pero está lleno de arena Esto sería una habitación La verdad Que da muy mal rollo Menos mal Que no vinimos de noche Porque Entras a los sitios Por las puertas Como podéis ver La altura Es muy Muy poco elevada Porque La arena Pues ha rebasado Todo esto Mirad Esto sería otra puerta De acceso Y toda esa arena Mirad esa puerta De ahí No hace ni medio metro ¿Por qué? ¿Por favor? No solo habían casas en el poblado, sino que también hay una mezquita para rezar. Y la tenemos aquí. Que la verdad que esto de noche sí que debe dar miedo, ¿no? Aquí entrar de noche... ¿Entras tú primero? Yo primero. ¡Claro! ¿Qué me has explicado? ¿Qué es eso de ahí arriba? Eso se llama minaret. ¿Minaret? Sí. Es donde el imam, como el padre de la iglesia, canta para llamar a la gente a venir a rezar. Normalmente, en los costumbres, dicen que para entrar en una mezquita... Tienes que sacar los zapatos. Exactamente. Ok, pues nos los sacamos. Eso sí, vais a flipar. Una parte de Dubái en tu zapato. Una parte de Dubái en mi zapato. Y esta es la otra. ¡Wow! La música hay que rezar siempre en esta dirección. Ok. Que es la dirección de la Meca. Esta es la dirección de la Meca. Exactamente. Saudi Arabia. Y aquí, de hecho, estamos muy cerca. Tenemos que dejar distancia. Normalmente, es como así. Como un metro cada uno. Ok. La gente reza así. Cinco veces al día. Los musulmanes rezan cinco veces al día. Cada día. ¡Wow! Nos despedimos aquí, en medio del desierto. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, manita arriba y suscribiros. Seguimos sumando experiencias locas como esta. Dejadme en comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos a la próxima, chicos. Lo siento por los ánimos, pero estamos a 41 grados. Sensación térmica de 43. Me quiero morir. No tengo ni agua aquí. Así que nada. Hasta la próxima, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.